Ya lo pensé una vez más y no está bien No debo estar con alguien que me haga daño y tú Me haces llorar, me haces sufrir Tú me haces mal y no está bien Que me deje llevar por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor Toma otro rumbo porque yo ya decidí que no Decidí que no, decidí que no No, no Ya lo pensé una vez más y no está bien Adiós, adiós, adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca me en mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores Que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca me en mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores Que seas dichoso, que no te digan jamás adiós Pero adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca me en mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores Que seas dichoso, que no te digan jamás adiós